Me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más Enroqueando a la oreja sin cintura, al otro día no puedo caminar Verá que cambiará hasta calentura, dirá que llevarme corriendo al hospital Por eso cuando estaba en el salón, quiero que no le alunque a la sana tocar Desaparezco con un tiro de salón y eso conmigo, conmigo eso no va A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más Había un miedito que ahora ver que enrol, y en una cama tuvieron que acostar Después dieron un botaguito de ron y mucho ar con la columna vertebral A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más A mi abuelita yo le dije, no te metas, que rocas grandes hicieron para ti Y por meteros a la camina con muleta, pues rompieron la cintura A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta, se gozan, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta, se gozan mucho más A mí me gusta, me gusta cha-cha-cha, porque se gozan, se gozan mucho más